¡Oh! Y abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer una coltuleta de la lina amarilla, todas las coltuletas... Y el poco entre las bolas, ¿vale? Consiste en saltar a la coltuleta y tener que llevarme él. Y con el lado, la punta de la pelota y llevar la pelota que no la vamos a llevar con el cuerpo, ¿vale? ¿Eh? ¿Eh? ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡No sabéis! Mira, ahora se va a hacer un... ¡Vamos! Quedamos. ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Tasz! ¡Vamos! ¡Se va a meter! ¡Se va a meter! ¡Se va a meter! ¡Esta lo sucede! Intentando que no hagas el poder, ¿eh? Que no que no hagas la pelota... ¡Vamos! Cogemos la pelota y volvemos para el deslizante de la patola con las manos. Bien. Con las manos, con los que se meten una mano para atrás, con las fotos, con las manos, ponerlas en la línea de la ropa. ¡Venga, vamos! Tenéis que coger las bolas, ¿no? ¡Vaya mierda, lista! ¡Vaya mierda, lista! 3, 2, 3, 2... Sí, sí. ¡Venga, graduates! ¡Gracias! 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 ¡Fanina! ¿Cuánto? ¡Fanina! ¡A mí me ha visto esto! ¡Puedo ver que no hemos pasado! A ver si somos capaces de deslizarnos con una costoneta No, si es para que pillen tan bien aquello Tírate y apoya la mano Tienes que apoyarte no deslizarte Es que si las manos no las apoyan... Isabel, échate para acá, que es que así pillo también los del fondo. El examen va a ser feliz así por una colchoneta. ¡Toma las chachas! ¡Toma las chachas! ¡Vamos para allá! ¡No es imposible! ¡Echad otra mano! 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 ¡Echad otra pelota desde el medio, por favor! Por fin uno está abogando... ¡Otro no se para hace para el clonete todo y el otro! Es como dos personas... ¡Echad otra mano! ¡Venga, para el auge! ¡Echad otra mano! ¡Una! ¡Vamos a ver el frente a caballo! ¡Señor de pecho! ¡Eh, eh, eh! ¡Escalamos! ¡Crescendo! ¡Eh, eh, eh! ¡Nos vamos con el chilecho, suelto! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¿Listo? Listo. La camina de brava. Cuando volvamos, se nos va a hacer una tigre. ¿Vale? Volvemos. ¿Te escucha? Sí, mi mano. Primero, la vuelta. Idi, vuelta. Idi, vuelta. Idi, vuelta. Y mi mano está muy bien. ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Con el cal, con la cameta, con la cameta, con la cameta. Cariño, la pasada de hoy, estamos juntos, pero... ...que habéis quitado un poco, ya no me miramos mucho, ¿vale? Me dejamos. ¡Que hagáis caso! ¡Vuelte, vuelte! ¡Vuelte! ¡Vuelte! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Quitos días! ¡Cuántos díasぞake? ¡Viec association! Esto sale, esto sale. ¡Bien, 반! Hay que estar muy en fin, y ser muy directo. Vale, paramos Y un momento Antes de parar Todos recoger el material Venga, vamos Recoger el material Recoger el material Ponerlo allí Venga Ahora es recoger el material Venga Dime Sí Poner el material Donde estaba Jonathan Ven diciéndole dónde Los aros estos también Llévalos para allá Alba